Cuando abordo un tema serio de videoconsejo, me gusta abordarlo exclusivamente en un mismo vídeo, es decir, no me gusta enrollarme con 8.000 cosas diferentes que no vienen a dar cuenta. Así que hoy vamos a hablar de algo muy importante, como son las transiciones de vídeo. En youtube, el youtuber más famoso, el youtuber que empezó esta ola de transiciones, fue Sam Colder y detrás de él, pues muchos le imitaron, hasta tal punto que muchos incluso imitaron los vídeos en sí, no las transiciones, lo cual no tiene sentido. Pero personalmente yo me quedo con uno que se llama Junior Ali, creo que es el que mejor utiliza las transiciones, el que más sentido le da la historia, su vídeo de londres es simplemente espectacular. Estás preguntando, Íñigo, ¿a qué estás llamando sentido, simple y llanamente? Prácticamente el 100% de las transiciones que utilices en el vídeo deben estar planificadas antes de grabar. Al hacer esto nos aseguramos que tengan todo el sentido, que funcionen al 100%. Pongamos un ejemplo, si vamos a hacer un zoom out, cogemos la cámara, grabamos el clip y, para finalizar ese clip, tiramos un poquito la cámara para atrás. Y para el segundo vídeo, es decir, lo que va a ir acompañado a ese zoom out, empezamos el movimiento hacia atrás. De esa forma, la transición fluye al 100%. No sé si me estoy explicando. Vale, imaginemos que quiero grabar estas plantas, ¿vale? Y luego quiero ir como hacia ahí arriba, ¿vale? Entonces, voy a usar la transición, una transición que se llama Flycam, ¿vale? Que básicamente simula que la cámara vuela alrededor de un entorno. Entonces, como sé que voy a utilizar una Flycam hacia arriba, ¿vale? Voy a hacer lo siguiente. Grabo este plano, estoy grabando este plano, hago así un par de cambios de foco, mira. Ta-ta-tal, cambio de foco y... Lo tiro yo para arriba. Y ahora, esto, quiero terminar en estas hojitas de aquí, ¿vale? Con el sol y tal. Voy a calibrar un poco el número F, ¿vale? Quiero terminar en estas plantitas, entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a empezar aquí, aquí mismo, ¿vale? Y... Y así es como quedaría. Y el último consejo, no tengáis miedo a editar al corte. Eso quiere decir no usar transiciones. Tened en cuenta que las transiciones, sí, efectivamente ayudan a mantener un dinamismo al vídeo, pero el exceso de ellas pueden cansar sobremanera. Y sobre todo, distraer de la historia, distraer de lo que queréis contar. Un consejito, yo utilizo un par de ellas al principio siempre y luego como clímax, pues uso varias, ¿vale? Pero entre medias y para empezar e incluso para finalizar, tampoco abuso tantas de ellas. Fijaros bien, que muchas veces yo corto el corte con la música, con las imágenes en sí, con los elementos que aparecen en pantalla, no siempre utilicéis las transiciones todo el tiempo. El abuso de ellas, como todo en la vida, es malo. Y nada, eso es. Nos vemos mañana. Adiós.